Despedimos nuestra avenida 88.1, faltan 4 minutos para las 20 horas, pero lo hacemos con una buena noticia, porque el Congreso esta tarde despachó a ley el aumento del techo del MEPCO, es decir, esta ley evitará el alza de 400 pesos de los combustibles. Por unanimidad, entonces, el proyecto eleva de 1.500 millones de dólares a 3.000 millones el límite de este mecanismo, y esto evita un alza que podría haber llegado a 400 pesos por litro de benzina, así que esto solo falta que quede en trámite para su despacho. La buena noticia, entonces, de la aprobación por unanimidad del proyecto que contiene los precios de los combustibles, aprobado esta tarde por el Senado. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, recuerda que mañana la mínima será de 3 grados, la máxima de 20, tenemos 8 grados a esta hora. Cuídense mucho y nos encontramos mañana a las 6. WOM, nadie te da más. Y restituyo.cl, ahora el plan es que tu isapre te devuelva lo que es tuyo. Presentaron, Avenida 88.1, en Radio Imagina. Tomaste el camino correcto para llegar a casa, la ruta más expedita para actualizarte y terminar la jornada disfrutando de tus canciones y artistas favoritos. Recorriste la Avenida 88.1, de Radio Imagina, junto a Natalia del Campo. La hora, en Radio Imagina, 7 en 58 minutos. A esta hora, el cantante Freddie Mercury, en Radio Imagina. Mi alma está pintada como las alas de una mariposa.